Música Empujá las chapas, empujá las chapas, empujame las chapas ¡Chapas! ¡Están clavadas las parrillas, Germancito! ¡Las chapas! ¡Vamos, papá! ¡No, yo me pará, que pasita! Tenés cuidado, pueblo, tenés cuidado ¡Las chapas! ¡Las chapas! ¡Vamos, agarré la paliza! ¡Triego! ¡Vé, sale la chapas, viejo! ¡Vamos, se te viene con meterle la chapas! ¡Guarda, Francisco! ¡Cuidado! ¡Las chapas, de abajo, de abajo! ¡Claro! ¡Qué estrema! ¡Se nos quema! ¡Qué estrema! ¡No nos dimos cuenta! ¿Qué pasó? Todos nos fuimos porque No, si fue una cosa de dos segundos Si yo fui Te fui a buscar por la ventana y no te vi Los llamé a Germán